En medio de un clima de tensión, con un gran despliegue policial, el Partido Popular ha aprobado en el Ayuntamiento de Valladolid una moción de apoyo a la reforma de la ley electoral para promover la elección directa del alcalde. La oposición habla de pucherazo y el PSOE ha utilizado incluso la palabra monstruo, como vamos a escuchar, para referirse a Javier León de la Riva, que ha contestado en el Pleno. Pero antes recogemos el momento en el que el alcalde ha expulsado a uno de los asistentes. Era el inicio de la intervención del PP, Jesús Enríquez. Es clarísimo lo que se plantea, apoyar la iniciativa del gobierno de Mariano Rajoy, de modificar la legislación electoral y algunas otras leyes complementarias en este punto, para que los ciudadanos sean los que elijan directamente a los alcaldes. Hasta ahora en España a los alcaldes no los elige directamente. Los electores los elegimos, los concejales, que sí eligen los vecinos. Motivos y razones. Primero, la voluntad popular. Lo vienen pidiendo a los ciudadanos para que no se tergiverse su voluntad. Señor Enríquez, por favor, advierto a las tribunas que, si interrumpen a los oradores, sean cualquiera de los tres grupos. Identificaremos a ser posible a quien lo intervenga y será expulsado y, si no, desalojaré las tribunas. Por favor, policía, identifique a este ciudadano y sáquelo del salón. Quiere hacer el favor de callarse. Por favor, inviten a este ciudadano a salir del salón de plenos. La comparecencia, las sesiones son públicas, pero exigen un comportamiento que, desde luego, voy a mantener. Perdón, señor Enríquez, puede continuar. Sí, muchas gracias. Esperemos que nos dejen hablar a los legítimos representantes del pueblo soberano. Decía que los motivos y razones... Bueno, buenos días de nuevo. Aquí estamos, una vez más, debatiendo una moción que creemos que no habría pasado el filtro de la Junta de Portavoces si hubiera venido de la oposición, porque parece que los debates estatales solo valen cuando los abren ustedes y, es decir, que, una vez más, la discrecionalidad del reglamento orgánico se convierte en la arbitrariedad. Pero no se preocupen, porque con mucho gusto entremos a debatir y a rebatir esta propuesta que consideramos que está hecha a medida de sus intereses de partido e inspirada por el miedo a la voluntad ciudadana. Cuando hace tres años, y lo ha citado el señor Enríquez, las calles de este país y también de esta ciudad se llenaron de indignación y empezaron a aclamar por la regeneración política, algunas de las consignas más repetidas eran las que pedían una reforma electoral para que todos los votos contaran igual y valieran lo mismo independientemente de la opción que cada uno eligiera. Esto, evidentemente, se traduce un objetivo concreto que nos parece muy loable y es que haya mayor proporcionalidad para que el voto de la gente se refleje con toda su pluralidad en las instituciones. Además, se dan en la calle otras peticiones concretas a las que no he hecho referencia el señor Enríquez, como listas abiertas o limitación de mandatos de los cargos públicos, pero de eso no les interesa hablar. Lamentablemente, la reacción del Gobierno a esas peticiones en la calle ha sido la de siempre, ignorar esa petición porque va en contra de los intereses, en este caso, de dos partidos tradicionalmente mayoritarios. Solo cuando ven que la ciudadanía empieza a pasar de la indignación a la búsqueda de alternativas, cuando han visto caer el bipartidismo por debajo del 50%, ahora sí el Partido Popular se plantea cambiar la ley electoral. Esa es la cruda realidad. Pero, lógicamente, no para hacerla más proporcional, sino todo lo contrario. Y es que pretenden ganar incluso cuando pierdan para perpetuarse en el poder o, como mucho, mantener una alternancia controlada. Esa es la realidad, vuelvo a repetir. Qué susto debieron de llevarse ustedes la noche del 25 de mayo cuando empezaron a ver que se quedaban en casa o se iba a otras opciones ese electorado que parecía que no dejaría de votarles jamás, que a pesar de recortes y de gürtels permanecía fiel, impasible el ademán. Una vez que se han recompuesto del susto, han decidido ser los tuertos en el país de los ciegos. Y es que el escenario electoral se hace más plural y parece claro, todo indica, además, que la gente no quiere gobiernos monocolor. Todo parece indicar, además, que ninguna opción será capaz, a corto plazo, de concitar un apoyo mayoritario por sí sola. Y como a ustedes eso no les viene nada bien, señor Enríquez, porque son una fuerza política la que le da alergia al entendimiento y el diálogo con otras opciones y tienen, también, por qué no decirlo, muchos privilegios que perder, han decidido cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Y esto lo hacen, dicen, con dos objetivos fundamentales. Lo ha explicado en su intervención. Por un lado, hablan de garantizar el respeto a la voluntad mayoritaria y, por otro lado, hablan de garantizar la estabilidad del ayuntamiento. Pues bien, lo primero, simplemente, es mentira. Y es mentira porque habrá voluntad mayoritaria de que gobierne una candidatura cuando se le dé un respaldo masivo, no cuando sea la menos minoritaria de todas. Porque quizá otras pueden ponerse de acuerdo a través del don del diálogo y dar más estabilidad a un ayuntamiento. Y eso sí que puede pasar. Por ejemplo, en San Sebastián, Bildu fue la fuerza más votada con el 24% de los votos. Apenas 1.500 más que el Partido Socialista. ¿Acaso, si en vez de 13 concejales que suman ustedes con los socialistas hubieran sumado 14, no habrían frenado los pies a Bildu? Quiero que me conteste, señor Enríquez. ¿No habrían pactado con el Partido Socialista o con quien hubieran podido para no dejar que Bildu gobernara? Pues bien, con esta reforma que pretenden, eso sería imposible. Su candidato sería alcalde, sí o sí, porque según ustedes, no llegar ni al 25% de los votos, pero tener solo un puñado más que otras opciones, ya es tener la voluntad mayoritaria del pueblo. Y en segundo lugar, dicen ustedes que se pretende garantizar la estabilidad. Si un alcalde o alcaldesa ha de gobernar sin tener mayoría en el Pleno, poca estabilidad institucional habrá. Hacen falta mayorías para sacar acuerdos adelante. Y la alternativa, que de eso no ha hablado, y yo creo que hay que hablar de todo cuando tenemos aquí un debate de estas características, la alternativa que barrontan a ustedes y que se oye es que se le va a regalar a la lista más votada unos concejales que la voluntad popular no ha querido que tuvieran. Todo esto suena un poco contradictorio con los objetivos tan loables que ha explicado en su moción. Pero sobre todo quiero ir terminando esta primera intervención afirmando que la estabilidad que importa es otra. La estabilidad es saber que no corremos el riesgo de perder una prestación. La estabilidad es calidad en nuestros servicios públicos y también dinero, por ejemplo, para la ayuda a domicilio. La estabilidad es saber que nuestra ciudad no va a estar día sí y día también en los papeles, por chapuzas y por escándalos. Todo esto que he relatado es el día a día, con un gobierno con mayoría absoluta en el ámbito local, pero también autonómico y a nivel estatal. Un día a día de innumerables recortes a nuestros derechos y libertades. Por tanto, se confirma que la estabilidad institucional no garantiza estabilidad en nuestras vidas, en la vida de la ciudadanía. Más aún, hay a quienes las mayorías absolutas, especialmente si son sostenidas en el tiempo, les sitúan tan lejos del común de los mortales que solo gobiernan para sus propios intereses. Y esta reforma propuesta es un perfecto ejemplo de ello. En definitiva, como es sabido, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida no podemos apoyar esta moción porque nos encontramos ante un atraco a mano armada, ante una perversión democrática que trata de blindar las mayorías que su partido teme perder en las urnas. Se trata de una cacicada simple y llanamente. Se trata de una práctica antidemocrática, regresiva, un traje a medida para la alternancia en el poder. La gente pide a los cargos públicos que dialoguen, que se entiendan, que lleguen a acuerdos en beneficio de la mayoría. Y esta moción va precisamente en el sentido contrario, señor Enríquez. Termino recordando el sentido de la palabra democracia, que se basa en la intervención del pueblo en el gobierno. Una palabra, además, cada vez más infravalorada por la ciudadanía, entre otras razones, gracias a sus políticas. Por lo tanto, legitimidad total de la reforma, porque la Constitución y las leyes exigen que para modificar una ley orgánica, como es la del régimen electoral general, basta con la mayoría absoluta. Y el Partido Popular la tiene. Por lo tanto, esto es así. Esa es la legitimidad, señora Sánchez. Y no entender eso, no respetar la Constitución que admite este sistema, pues está descalificando sus propias palabras. Usted está fuera del sistema. Esa es la cuestión. Se pone, se sitúa usted fuera del sistema a ustedes. Gracias, señor Enríquez. Señora Sánchez. Bueno, la verdad es que si hay algo que me molesta especialmente de esta propuesta es que pretendan vestirla como una propuesta de regeneración democrática, cuando es un mero traje a medida para salvar asientos y privilegios que ven peligrar, señor Enríquez. Me da exactamente igual lo que propusieran gobiernos anteriores de otro signo o lo que se haga en países de nuestro entorno, porque el modelo de elección directa va en contra de una cultura democrática avanzada, señor Enríquez. Sí, y si este es el sistema, claro que estamos fuera de ese sistema, igual que mucha otra gente que ustedes no escuchan. La verdad es que esta reforma, además, coloca al electorado en una disyuntiva que consideramos injusta. Y además que al actual alcalde de Valladolid le encanta. Es el conmigo o contra mí. Y se pueden dar casos, por ejemplo, que yo ser una ciudadana, que voto toda la vida al Partido Popular, pero ahora están haciendo opciones minoritarias que son más sensibles con cuestiones que yo considero prioritarias y podría votarlas para que llegaran a un pacto en la próxima legislatura, para que el señor León de la Riva siguiera siendo alcalde, pero que entrara algo de pluralidad. Pues bien, me siento chantajeada y, por tanto, tengo que votar al Partido Popular, porque votar a otras opciones puede ser un contra el Partido Popular. No sea que por mi culpa vaya a gobernar el tal Sarabia o alguno de estos inventos. Además, parece claro, señores del Partido Popular, señor Enríquez, que el nacimiento de Vox, de Ciudadanos y de UPyD, entre otros, les ha hecho apuntarse a esa moda del voto útil, que en ocasiones llevaba por bandera al Partido Socialista, porque ahora están aclamando a las grandes mayorías. La verdad es que creemos que no es de una cultura democrática solvente dirigir a la gente para que no vote lo que venga en gana. Porque es que, además, reducir la voluntad popular de lo que ha hablado usted a la elección de una persona, creemos que lamina totalmente la pluralidad. Si ya es complicado pretender que 29 personas que estamos aquí sentadas en este pleno hagamos frente o representemos la pluralidad de opiniones de 300.000 personas que habitan en Valladolid, imagínense qué difícil tiene que ser concitar ese consenso en una sola persona. Porque en su opinión y en la práctica, por lo que está defendiendo, parece que es eso, que la opinión y que la voluntad se reduce a esa cuestión. No les cabe, además, en la cabeza que quizá la gente, cuando vota, lo hace de una manera mucho más compleja e incluso yo me atrevería a decir que mucho más madura. Porque hay gente que vote a distintas opciones, a pesar de que sabe que es muy improbable que gobiernen y que lleguen a la alcaldía, porque no hace cálculos electorales, como ustedes tienen siempre en la cabeza, y lo que le interesa es que cierta gente hable aquí de sus prioridades, defienda sus intereses y, además, por ejemplo, tenga cierta simpatía a un programa. O porque también quiera, como he dicho antes, que ciertas fuerzas políticas lleguen a pactos y haya una pluralidad y haya una diversidad de ideas en las instituciones. Pero ahora, con su propuesta, eso se acabó. Vote usted, alcalde o alcaldesa, que el que saque un voto más se lo lleva todo. Porque, además, si lo que quieren ustedes es una relación más directa con la ciudadanía, yo creo que no hay que enconsertarla en un triste voto. Vamos a hacer, por ejemplo, los presupuestos de forma participativa, ya que hablan tanto ustedes de participación. Gastemos cada año en lo que deciden los vallisoletanos y vallisoletanas. Ya lo hemos propuesto aquí más veces desde Izquierda Unida y ustedes siempre lo han rechazado. Todo indica que la relación más directa con la gente de día a día, pues eso ya no lo ven tan claro. Lo ven más claro, dar más participación, según ustedes, cada cuatro años y con urna de por medio. Pero lo de que la gente decida en su día a día ya les da más urticaria. Además, la alternativa que defendemos desde esta bancada, porque se ha podido entender de sus palabras, tampoco es de que la gente vote y que con el reparto resultante ya nos pondremos de acuerdo los partidos sin hablar con nadie. Nadie está defendiendo eso, porque nos opongamos a esa medida. De hecho, cada organización, cada opción política se organiza y lleva a cabo unas medidas según considera. Entonces, por ejemplo, nosotros desde Izquierda Unida, si en el próximo gobierno de la ciudad tenemos algo que decir, tenemos que condicionar alguna cuestión o incluso tenemos la opción de gobernar, no lo haremos en solitario, reuniéndonos en despachos a través de Moqueta, sino que haremos una consulta ciudadana, igual que hemos elegido nuestra lista electoral en las últimas elecciones municipales a través de primarias abiertas. Por tanto, quiero decir, hay mecanismos y hay maneras de hacerlo. Y ya termino. La democracia es debate y entendimiento, no jugársela todo a una carta. Entendimiento entre cargos electos, pero también y sobre todo entendimiento con la ciudadanía y con los colectivos sociales. Y como ustedes son incapaces de... Señora Sánchez, lo ruego concluya. Muchas gracias. Como ustedes son incapaces de entenderse además con nadie, quieren manos libres para no tener que llegar a acuerdos. Y quieren tenerlas incluso, aunque haya más gente, y hay que decirlo, que vote para que ustedes se vayan de este Gobierno municipal 20 años más tarde. Pues bien, todo parece indicar, y como son ustedes los que manejan las encuestas y tienen dineros para hacerla, parece que la ciudadanía vallisoletana, por esta reforma que urgen a cometer, dirá alto y claro que quiere cambiar esta ciudad. Señora Sánchez, por segundo a ver, le ruego concluya. Sí, voy terminando. Por tanto, decimos y volvemos a dejar claro que su miedo demuestra que su momento parece que ha pasado, por eso hacen este tipo de reformas. Y la verdad es que ya hemos tenido suficiente. Al menos no tergirvesen las reglas del juego y dejen que en las próximas elecciones municipales la gente manifieste su voluntad y vote a la opción que considere oportuna. Muchas gracias. Gracias, señora Sánchez. Señor Puente. Sí, lo primero. Gracias. 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 Gracias.